Muy buenas apañeras y apañeros de los móvil videojuegos, estamos aquí una vez más para presentaros otro jueguito nuevo de mi iPhone 6 Esta vez el elegido va a ser Torque Burnout, un juego de coches, un juego de drift Vamos a ver si carga, otro juego gratuito del App Store Bueno, voy a presentar un poco, es un juego en el que tienes varias opciones de tuneo del coche No son muchas, pero bueno, este es el último coche que he adquirido Pues mirad, por ejemplo, podéis poner motores diferentes que le suben las cualidades Incluso esta bestialidad, puedes elegir pinturas diferentes que tienes que ir desbloqueando Llantas, un poco por encima Y luego, pues diferentes modelos de coches Un Mazda RX-8, un Mustang Estos ya están tuneados por mi Se los oye acelerar Fijaros, fijaros, a ver, hasta el coche pequeñito Un poquito todo Hasta un taxi que es el primero que te dan y este no se puede modificar Pero bueno, vamos allá Se trata de conseguir una puntuación Haciendo trompos, yendo marcha atrás Escarbando rueda Sin chocar y a cuantos más puntos Aquí se ve el primero para batir a Steve hay que hacer más de 1207 Para batir a Blisken Sale una pantalla donde salen las puntuaciones que vas consiguiendo Trompos para atrás, a ver, sale ahí eso Me han dado tanto Vamos a ver Vamos de canto Opa, ahí, un 8 He hecho un 8, sí A ver, que esto da bastantes puntos Tiro el freno a mano Y sí, me ha dado la J esa, famosa Opa, ahí, casi vuelco el coche Joder, que hostia Se me ha quedado atascado Ahora creo que si lo dejas Es la primera vez que me pasa esto Pues nada Estáis viendo un fallo Que es la primera vez que me pasa He jugado muchísimo a este juego Normalmente si vuelcas Lo dejas un segundo y sale el coche nuevo Pero en este caso, como no he volcado Se ha quedado ahí atascado el coche Bueno, he conseguido 3.888 Y he quedado segundo Bueno, así con el fallo incluido ese Tan gracioso, he quedado segundo Pues nada Ya veis Puedo ir al garaje Si he desbloqueado algo Pues podré instalarlo Y si no, pues volver a competir Hay varias pruebas Con obstáculos En arena Estas son unas pruebas Que hay que hacer De tiempo Estas son prácticas Y esto todavía no está No está metido Las ruedas explotan O sea, este es el desgaste Cuando marca 98% Es el desgaste del neumático Explotan Y te dan bastantes puntos Cuando estás un rato Haciendo trompos en neumático Y luego le tienes que poner Neumáticos nuevos Que también Están ahí en la tienda Pues nada Espero que os haya gustado Torque Burnout Del App Store Juego gratuito Y nos vemos En la siguiente sección De jugos para móvil Un saludito Y hasta la próxima Bye